Los maestros reconocen que en breve levantarán su plantón. Hay 54 mil foráneos que por motivos laborales residen en Chiapas. Presupuesto 2014 abonará al desarrollo de Chiapas. Chiapas avanza en mejoramiento de producción ganadera, señala Manuel Velasco Cuello. ¿Por qué va México al Mundial de Brasil 2014? Eso es lo que le importaba a ellos que México pasara para que prácticamente ellos tuvieran ganancias multimillonarias por los derechos de transmisiones y en otros casos por concepto de publicidad. Pues México ganó a las 2 de la mañana hora de México, ganó 4-2 a Nueva Zelanda en el partido de ida y el marcador global son 9 goles a 3 en el ida y venida entre México y Nueva Zelanda. Nosotros estamos viendo parte del partido de hoy en la madrugada. Muchos se desvelaron, nos desvelamos para ver cómo iba a quedar. Sabíamos que iba a pasar México, pero yo te decía ayer que más o menos se iban a quedar 3 goles a 1. Bueno, 4 a 2. Fue una noche redonda para Carlos Gullit Peña, jugador del equipo León Mediocampista, que fue prácticamente el que estuvo poniendo los pases. Los milanteros de la América, Raúl Jiménez, no anduvo bien. Uribe Peralta anduvo efectivo, metió 3 goles. Y eso que fallaron más de 20 solos, que pudieron haber sido una gran goliza de proporciones mayores por parte de México. El portero Moy Muñoz paró un penal y recibió otro. Llegó el momento en que iban 3 goles a 2. Aunque ya era imposible prácticamente el tercero a México, pero 3 goles a 2. Ellos pretendían llegar al empate hasta que finalmente, para reunir su noche, Carlos Gullit Peña hizo el cuarto gol, así que México gana 4 goles a 2. ¿Y quiénes creen que están más contentos que todos nosotros? Pues los europeos, como les llaman a los mexicanos que juegan en Europa, pues con puros jugadores locales vinieron a sacar a México del bache, donde lo dejaron. Así que estamos en el Mundial. Bueno, ¿por qué nos alegra como mexicanos que la selección esté en el Mundial? Simple y sencillamente que ante la situación económica, la falta de empleo, la situación de seguridad que hay en varios estados de la República, como que es un paliativo, es un desahogo para los mexicanos ver que México esté en el Mundial. Pues ojalá que vaya a ser el técnico, porque Miguel Herrera fue contratado para dos partidos nada más, pues logre conjuntar un buen equipo para hacer un buen papel allí en Brasil. Ya está el boleto, lugar 31 de 32. Lamentable, fue muy difícil llegar, sin embargo, pues ya estamos del otro lado. Ojalá que, pues estando dentro, no nos eliminen a las primeras y pues cuando menos alcance un mejor lugar en el que se logró calificar. Pero sin duda, pues también en las redes sociales los memes no se hicieron esperar sobre Peralta, que fue uno de los que tuvo estrellita en la frente prácticamente por ser uno de los jugadores más destacados. Y pues obviamente infinidad de gráficos en las redes sociales sobre bromas, que si Balón de Oro, que si se casaba con comentaristas de televisoras locales. Pero pues realmente todo esto es parte del humor, a pesar de la situación en la que se llegó. Pero pues ya estamos del otro lado. Muchos, aunque sea crudo, van a ir a trabajar, otros con algún pretexto no van a ir. Y los que sí abarrotaron los antros aquí, allá y a Ocuyá fueron los Nini, los que ni trabajan ni estudian, esos fueron los ganones, ¿no? Sin lugar a duda, tomándose fotos y subiéndolas a las redes sociales en apoyo a la selección mexicana. Pero bueno, pasemos a otra información, pues también, ahora sí que la parte triste aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ya le hemos informado que muchas calles están en mal estado por baches o por alcantarillas. Sobre esto existe déficit en las alcantarillas que siguen en mal estado en las calles de Tuxtla Gutiérrez. La vida útil de las rejas de las alcantarillas de la capital del estado ya venció y la evidencia muestra la falta de mantenimiento. No obstante, el ayuntamiento local tiene informes de inversión por 3 millones 800 mil pesos en la rehabilitación de desnaje y alcantarillado. Al respecto, ciudadanos piden a las autoridades implementar de forma inmediata un programa de mantenimiento en las rejas de las alcantarillas que presentan desperfectos parciales o que están rotas. Esto con la intención de reducir riesgos alplospeatones y automovilistas. Sobre el tema, el ayuntamiento, de acuerdo con el primer informe del gobierno, refiere una inversión de 3 millones 800 mil pesos en la rehabilitación de drenaje y alcantarillado, destacando además 120 acciones de destapar ductos de alcantarillados pluviales y retirar 2.177 metros cúbicos de materia de obstrucción a tuberías y rejillas. El informe denominado primer informe del gobierno 2012-2015 en su página 25 indica que se realizaron obras de mantenimiento a 81 rejillas que requerían solo soldadura, además de la fabricación de 43 alcantarillas pluviales. Sin embargo, en recorrido por la ciudad no se pudo encontrar evidencia de reparación o renovación de rejillas, y el mismo informe de gobierno referido no detalla direcciones o colonias donde se habrían colocado o reparado las alcantarillas. Rodolfo Sosa Rincón, ciudadano de oficio balconero, explicó que la fabricación de cada reja de alcantarilla cuesta alrededor de 1.200 pesos por cada metro lineal de 50 centímetros de ancho. Desde su perspectiva, en el centro de la ciudad se necesitaría cambiar la rejilla por otras de mayor calidad, debido a que camiones de carga pesada circulan sobre las calles, y al pasar sobre las coladeras, éstas no soportan el peso del camión y los fierros se desprenden. El experto en balconería explicó que la mayoría de las calles miden 7 metros de ancho, por lo que, si una reja de alcantarilla abarca los 7 metros de la calle, se necesitarían invertir 8.400 pesos para reemplazar cada nueva reja. Para TV Noticias, el momento de Cuarto Poder, Manuel Quisira. Pues en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, yo creo que por falta de, pues, de investigar, de muchos compañeros de los medios, empezaron a criticar la suspensión del desfile del 20 de noviembre, o sea, el desfile de hoy, y con anterioridad, aquí se los dijimos, que la Secretaría de Gobernación había determinado la no realización del desfile del 20 de noviembre, porque se está celebrando el centenario de la creación del Ejército Mexicano. Bueno, y hay una información, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Echón, dice que este año no se realizará el desfile conmemorativo del 103 aniversario de la Revolución Mexicana, el próximo, dice, es una nota ya atrasada, 20 de noviembre, y puntualizó que no se tenía previsto realizarlo. No había sido previsto ningún evento anunciado por el Gobierno de la República, entonces no podemos hablar de ninguna cancelación, dice el Secretario de Gobernación. Señaló que otras actividades que sí se llevarán a cabo para acumular el día, dice, cada quien va a hacer. Me imagino que en algunos estados de la República va a haber guardia de honor y ofrenda floral a los héroes de la Revolución Mexicana. Y dice el Secretario de Gobernación, creíamos que en este momento lo que hay que hacer es una festividad para reconocer al Ejército. Los ascensos, que por cierto, hoy va a haber un evento allá en la capital de la República Mexicana, donde el Presidente de la República a la una de la tarde entrega los ascensos a miembros del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Marina, así como la entrega del Premio Nacional del Deporte a los ganadores de este año. Así que no había previsto el Gobierno Federal la realización de actividades con motivo del 20 de noviembre del 103 aniversario de la Revolución, precisamente por el centenario del Ejército Mexicano. En otra información, los parques infantiles de Tuxtla están sin mantenimiento. La falta de mantenimiento en parques infantiles de Tuxtla Gutiérrez ha ocasionado inconformidad de habitantes, pues tienen basura, los juegos se encuentran en mal estado y hace falta alumbrado público, además de un mantenimiento general. Por otra parte, en las noches se han convertido en el punto de reunión de personas que consumen bebidas embriagantes, en el cázabo del Parque Niño de Atocha. Lo mismo ocurre con el parque que se ubica en la colonia Miramar, sitio en donde además hace falta alumbrado público. Cabe mencionar que en ambos parques hace falta vigilancia policial. La señora María de Los Ángeles, madre de familia, dijo que estos factores hacen peligrosos a esos lugares, para la sociedad en general, sobre todo para los menores de edad, porque los juegos rotos pueden ocasionar accidentes. Por ello, pide a las autoridades correspondientes que den el mantenimiento necesario a los parques, porque al final nunca se dan cuenta de lo que está pasando con los servicios públicos que la sociedad requiere. En otro escenario, la señora Alicia Gómez Santos, que vive a un costado del parque ubicado en la colonia Miramar, detalló que la falta de mantenimiento en ese sitio ha ocasionado severos problemas, sobre todo a las personas que viven en la zona aledaña. Se puede observar un parque abandonado, lleno de pasto que lleva largo tiempo sin ser podado, basura y heces fecales de las mascotas de algunos de los vecinos. Para TVO, noticia en momento de Cuarto Poder, Erick Herrera. En otros temas, la semana pasada terminó el proyecto de Mercado Sobre Ruedas, un proyecto impulsado para colocar a cientos de vendedores ambulantes que estaban en el primer cuadro de la ciudad. Concluyó y la sociedad aceptó este proyecto. La semana pasada, en Tuxla Gutiérrez, inició el proyecto del dominado Mercado Sobre Ruedas, implementado por el Ayuntamiento Capitalino. El objetivo fue regularizar a vendedores ambulantes que operaban de forma irregular en el centro de la capital. Sobre el asunto, colonos cercanos a los sitios donde se instaló mencionaron estar conformes porque el personal de limpieza realizó el levantamiento de basura después de concluir el horario establecido de 7 a 14 horas, aunque otros mencionaron ser perjudicados porque obstruyen la salida de sus estacionamientos. Los tres días que operó el tianguis, comerciantes y población fueron beneficiados. Alrededor de 9.000 personas realizaron cualquier tipo de compras y más de 120 vendedores ofrecieron diversos productos al público. Además, se realizó la limpieza de calle y el levantamiento de basura en cada colonia, así lo informó Cristian Acuña, director de Mercados y Panteones del gobierno capitalino. Aunque aún no se tiene la estimación de cuánto fue el derrame económico que se generó durante los tres días de ventas, la dirección estará trabajando para obtener el impacto monetario de ventas que se haya generado en cada uno de los comerciantes, así lo indicó Cristian Acuña. Aunque aún no se tiene la estimación de cuánto fue el derrame económico que se generó durante los tres días de ventas, la dirección estará trabajando para obtener el impacto monetario de ventas que se haya generado en cada uno de los comerciantes, así lo indicó Cristian Acuña. Para TV Noticias, el momento de cuarto poder, Manuel Quisira. Donde la prensa nacional le da vuelo el día de hoy, pues resulta que llegaron maestros de la CENTE procedente de Veracruz al DF, les gustó el monumento a la revolución para instalarse, pretendían instalarse, llegó la policía y le dijo, señores, no, al contrario, váyanse más para allá, se dio un pequeño alarrón, nos salieron varios lesionados por parte de la policía y de los maestros. Los comercios de Tuxtla Gutiérrez se encuentran planeando sus ventas navideñas, esperando tener al menos resultados similares a los del año pasado, donde se incrementaron hasta un 25% respecto del resto del año. Así lo explicó Fernando Bautista Pérez, gerente de una mercería, que dijo, durante las últimas semanas de noviembre y los primeros 15 días de diciembre, las ventas usualmente se incrementan. De igual forma, en las calles se puede encontrar gran variedad de adornos alusivos a la temporada, como esferas, series de luces, árboles artificiales, piezas de cerámica, velas y luces de bengala. Incluso hay comercios que continúan teniendo ofertas en todos sus productos, incluyendo los adornos navideños, pues otra preocupación que tienen algunos comerciantes es el resultado del buen fin, argumentando que la gente gastó la mayor parte de sus sueldos. Paola, vendedora de una tienda de telas, comentó sentir preocupación por el ambulantaje que ha incrementado considerablemente desde que los maestros están en paro, debido a que estos actualmente tienen acaparadas las calles de la ciudad y bloquean el acceso de las personas a sus negocios, por lo que son considerados como una competencia desleal. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Erika Herrera. El Estado de Chiapas cuenta con muchas ciudades que son prácticas y son favorables para fomentar el turismo en el Estado. Sobre esta información ya se empiezan a generar expectativas ante inversiones extranjeras. Empresarios del ramo turístico del municipio de Comitán confiaron en que las inversiones que se harán en materia de imagen urbana en esta localidad favorezca a elevar el número de turistas tanto nacional como del extranjero. Francisco Torres Cristiani, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Comitán, señaló que las reuniones que han tenido con los integrantes del Comité de Pueblos Mágicos de esa localidad se les ha informado no solo de la ratificación del nombramiento, sino también de las inversiones y mejoras que se estarán realizando por parte de los tres niveles de gobierno. En ese sentido, expuso que el municipio de Comitán cuenta con diversos atractivos naturales y culturales de gran interés para el turismo, de ahí que en la segunda etapa del proyecto se dé inicio a la consolidación de cada una de las obras que se prevén ejecutar en el 2014, lo cual incluye una fuerte promoción de este pueblo mágico. El presidente de los hoteleros de este municipio fronterizo dijo que actualmente la ocupación en el sector es de alrededor del 50%, por lo que esperan que en el mes de diciembre la actividad logre tener un repunte para lo que es el cierre de año ante lo que será la temporada decembrina. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, informó Carlos Burguete. Pues lo que les decíamos hace un momento, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará este miércoles, es a las 11 de la mañana, la ceremonia de ascenso, sí, con decoraciones en el marco del 103 aniversario de la Revolución Mexicana. Esto es para miembros del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana. El acto se efectuará en la explanada del Zócalo Capitalino, en donde el jefe del Ejecutivo Federal presidirá el acto en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país. Estará acompañado por los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, y de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz. Es Sanz, aquí se Sanz. Posteriormente, Peña Nieto encabezará la ceremonia de entrega del Premio Nacional de la Juventud 2013. La ceremonia de ascenso a los militares será a las 11 de la mañana en el Zócalo y la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2013 es a las 13 horas 1 de la tarde en Palacio Nacional, también ahí en el Zócalo, nomás que adentro. Presidirá la ceremonia que organiza el Instituto Mexicano de la Juventud, el llamado INJUVE. Y por cierto, mire, con respecto a esta situación, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que suspenderá por disposiciones oficiales sus operaciones entre las 10 y las 12 del día, o sea, dos horas de hoy, para garantizar la seguridad de su personal y de los usuarios del aeropuerto. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que no realizará ningún desfile, como ya habíamos dicho en esa fecha, o sea, hoy, pero aclaró que no es una cancelación, pues ni siquiera se tenía considerado, también como ya le dijimos hace un momento, no había sido previsto ningún evento anunciado por el Gobierno de la República, entonces no hay ninguna cancelación o algo por el estilo, porque algo de lo que no fue no se puede cancelar, dice el secretario de Gobernación, lo que ya les habíamos comentado. Así que las actividades, la ceremonia de ascensos y condecoraciones son a las 11 de la mañana en la esplanada de El Zócalo Capitalino y la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2013 será a la 1 de la tarde, ahí mismo, pero adentro, en el Palacio Nacional. En otra información, llevarán la acuacultura a municipios con la cruzada contra el hambre. El Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Pesca, busca detonar la actividad de la acuacultura en los municipios que están dentro de la cruzada nacional contra el hambre, especialmente en donde existe población indígena. Al respecto, Judí Torres Vera, Subsecretaria de Desarrollo Pesquero, señaló que en los primeros meses del 2004 se pretende firmar un convenio de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para la creación de estanques destinadas a la producción de la tilapia. Sí, se les están dando las facilidades, tanto a hombres y mujeres, para que ellos puedan tener sus estanques, sus tinas de geomembrana, sus jauey, y ellos puedan no únicamente venderlo, sino que también les sirva para consumo propio, el autoconsumo. ¿Y qué municipios? Pijijiapan, Tonalá, Arriaga, Mapastepec, la zona Ismocosta, Soconusco, porque lo manejamos por zonas, zona centro y zona altos. ¿Hay proyectos para que eso pudiese venir en la zona centro, por ejemplo, todo se nada... Sí, tenemos aquí en la zona centro, inclusive el próximo año vamos a hacer un convenio con la CDI para que también se maneje en la zona indígena. Torres Vera sostuvo que uno de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre es la de ofrecer diversas alternativas a la población con menor desarrollo humano y con ello acceder a fuentes de alimentación, así como de generar opciones productivas. Señaló que en el caso de la acuicultura, esta actividad enfocada a la Cruzada se ha implementado ya en algunos municipios de Chiapas, como es el caso de Pijijiapan, Tonalá, Arriaga, Mapastepec, así como algunos municipios de las regiones centro y altos. Señaló que en este proceso se busca integrar tanto a mujeres como a hombres en la producción, así como en la comercialización de la tilapia. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete. Y como debería ser en cualquiera de los rubros en el que se invierta, al invertir en educación conllevará a una rendición de cuentas. El gasto total de 592 mil millones de pesos que pretende ejercer el gobierno federal en el sector educativo el próximo año y que se incluye los 289 mil 972 millones de pesos que se le asignó a la Secretaría de Educación Pública conllevará a que las autoridades educativas, tanto federales y estatales, tengan como prioridad la rendición de cuentas y un uso transparente de este dinero. Fue el análisis del investigador en educación, Juan Carlos Cabrera, tras asegurar que el segundo año de gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, tiene que ser mejor que el primero en este sector. Lo anterior trasciende porque el presupuesto avalado por el Congreso de la Unión en este rubro para el siguiente año creció en un 15%. Es el gasto más significativo de lo que se ha destinado durante los periodos anteriores de gestión del Ejecutivo Federal, además de que los recursos federales que se destinarán el próximo año son producto de las aportaciones que hacen los ciudadanos vía impuestos. En tanto que los programas educativos, Escuela de Excelencia y Escuela Digna, el primero será aplicado para combatir el rezago en infraestructura y el segundo para mejorar los planteles educativos, serán los que estarán en observación a partir del primer trimestre del 2014, ya que en estos proyectos se tiene contemplado un gasto alrededor de 11.600 millones de pesos, describió. Para atender el ciclo escolar 2013-2014, Chiapas obtuvo un recurso aproximado a los 15.508 millones de pesos a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, un presupuesto que se incrementó en un 5.2% con respecto a lo que se destinó en este 2013. Por lo tanto, si se hace un uso adecuado de este presupuesto, en el siguiente año podría elevar la calidad educativa en Chiapas en un mediano plazo. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Vamos con más información. Proponen modificación a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. Durante la sesión ordinaria del martes, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado para modificar la denominación de la Comisión de Comunicaciones y Transportes e incluir el concepto de movilidad. La iniciativa obedece a los cambios que en esta materia ocupa a los gobiernos, reconociendo que el grueso de la población principalmente se desplaza a través de transporte público, pero también reconociendo la tendencia del aumento en el uso de transporte no contaminante. La diputada Gloria Trinidad Luna afirmó que la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes dentro del Congreso del Estado acompañaría la delimitación de un marco legal y el impulso de políticas públicas que abonen en mejorar la calidad de transporte, pero también mejorar la calidad de vida de los chapanecos en un tema vital en la vida diaria y para el desarrollo del Estado como actividad económica. La iniciativa fue turnada a las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, así como a comunicaciones y transportes para su estudio y dictamen. En otros asuntos, fue turnada a Comisión de Hacienda la solicitud presentada por el gobierno de Palenque para desincorporar y enajenar vía donación un predio a favor del gobierno del Estado para destinarlo a la construcción de un albergue para niños. Para TVO Noticias el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. De ahí en otra información, los maestros reconocen que en breve levantarán su plantón. A casi tres meses del plantón magisterial, este martes 19 trascendió que las secciones 7 y 40 del CENTE analizan el levantamiento y posible retorno a clases de más de 1.300.000 alumnos ubicados en 16.000 planteles de educación básica en Chiapas. Rogelio Trujillo, delegado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, explicó que con la firma de acuerdos los maestros no alcanzaron la victoria ya que la exigencia primordial fue contra la reforma educativa pero no fue cumplida por el gobierno federal. Argumentó que es momento que la sociedad entienda que solo se trata de un receso de una lucha magisterial ya que en enero venidero podría continuar con la posible toma de alcaldías en entidad. Finalmente explicó que con los gobiernos federal y estatal aún están pendientes las negociaciones respecto del Frente de Padres de Familia que durante estos casi tres meses apoyaron su lucha sindical. Para TVO Noticias al momento de cuarto poder, Sergio Granda. Ojalá que para enero las autoridades gubernamentales ya estén preparadas para utilizar el diálogo o aplicar al Estado de Derecho. No es posible que se siga afectando el desarrollo de la educación en el Estado y afectando los derechos de tercero, la situación laboral en estos momentos y el cierre de algunos comercios también afectando la economía por ese tipo de parro. Yo creo que ya es tiempo de que los maestros se pongan a trabajar. Son 200 días al año que están obligados a proporcionar la educación a los niños y jóvenes de la entidad y tampoco se vale estarlo perjudicando por intereses políticos que no vienen al caso y que afectan el desarrollo de una entidad como Chiapas que se encuentra entre las cuatro entidades más pobres del país. En otra información hay 54 mil foráneos que por motivos laborales residen en Chiapas. Pablo Velasco es un inmigrante interestatal, así lo define el Consejo Nacional de Población porque siendo originario de Reynosa, Tamaulipas su trabajo lo trajo a residir en Tuxtla Gutiérrez desde hace tres años. Con esta oportunidad laboral él quiere seguir construyendo su patrimonio en esta capital que está a 15 horas de su ciudad natal. Después del último Censo de Población y Vivienda 2010 el Consejo Nacional de Población obtuvo registro sobre la movilidad de las personas originarias de otros estados que residen en Chiapas. Al cierre de este año se calcula que hay 54 mil personas foráneas que por motivos laborales o familiares habitan en algún municipio chiapaneco. El fenómeno de la migración interna durante los últimos tres años refiere al Consejo Nacional de Población colocó a Chiapas entre las primeras 25 entidades como destino preferido de los inmigrantes interestatales mientras que el Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco y Baja California son los principales polos de atracción de estas personas en este año. Ana Teresa Mérida consultora en estudios socioeconómicos detalló que la mayor parte de los inmigrantes residentes en Chiapas se encuentran entre los 15 y 39 años casi 7 de cada 10 corresponden a este rango de edad. Por lo tanto deduce que este sector poblacional foráneo también tiene una capacidad de generar ingresos y se encuentran dentro de la población económicamente activa del Estado. Una de las razones por la que se da la movilidad interna es el escenario laboral unos buscan trabajo y otros ya vienen con un mejor puesto. Según la Organización Internacional para las Migraciones la migración interna se define como el movimiento de personas de una región a otra en un mismo país con el propósito de establecer una nueva residencia. No obstante esta migración puede ser temporal o permanente. Este fenómeno trasciende en los últimos tres años porque actualmente alrededor del 20% de los mexicanos viven fuera de su entidad natal de acuerdo con la especialista. Para TVO Noticias el momento de Cuarto Poder Daniel Aguilar Vamos a ver cómo maneja usted la Gutiérrez Avisaín Alegría Buenos días Adelante Buenos días Carlos César Qué gusto saludarlos en este miércoles 20 de noviembre de 2013 y faltan pues 42 días para que si Dios nos lo permite podamos estar comiendo las 12 uvas y pidiendo los 12 deseos pues hoy 20 de noviembre el calendario no marca ningún santoral porque hoy se está dedicando al aniversario de la Revolución Mexicana se esperaba que hoy hubiera un desfile como cada año pero pues debido a las circunstancias que ya conocemos el bloqueo del tamponamiento ahí de la principal arteria de sus propiedades pues se suspendió sin embargo hay un evento en el Indeporte que pues allí estarán las autoridades locales estatales y también estarán ahí algunos representantes algunas escuelas para hacer algunos algunos de los que iban a tener planeado para este día y pues obviamente al estar ese evento allí hay un poquito de tráfico de poniente a oriente sobre el boulevard ahí donde empieza el boulevard en Sabino Corzo y también sobre la caminera así que precaución a circular por allí para que tengan paciencia porque si va a haber un poquito de movimiento en esta hora y también hubo un accidente apenas ahorita estoy regresando en la Patria Nueva allí en la avenida del Roble esquina con Olivo Sur dos colectivos para variar dos de los que les gusta correr bastante y se sienten dueños de la calle pues fue la unidad 9510 y la 1201 pues allí se chocaron porque todo el parque todo el parque está rodeado las cuatro avenidas están tapadas porque hay una feria allí en esta colonia y al estar tapados pues ya no hay circulación y no sé si apenas fue el tamponamiento porque parece que uno de los colectivos no sabía que estaba tapado y se quiso seguir de frente al ver que estaba tapado quiso doblar a la derecha pero ya el otro lo había rebasado así que ahí se quedaron presados los dos en esa esquina aproximadamente ningún pasajero salió lesionado pero pues allí los agentes de tránsito están tratando de hacer una decisión salomónica porque los dos están muy molestos y ninguno quiere reconocer su error y pues también hubo esto aquí por la Ariana Casador allí un pollero les pegó a un automóvil particular también uno estaba retornando de la curva allí que estaba antes de la Ariana y el otro venía pues en su preferencia pero tampoco ninguno de los dos quería reconocer su error así que pues los agentes de tránsito están tratando de ver qué pueden hacer ahorita prácticamente acaba de reportarse un atropellado una persona allí frente al liste iba caminando a Novena Sur y 14 ponentes fue atropellada ya llegó una ambulancia que estaba allí cerca ya lo dejaron a la persona el culpable está detenido y pues ojalá que no sea nada lamentable ojalá que espera recuperarse rápidamente esta persona porque si va bastante fuerte el auto que lo atropelló y las obras de bacheo seguirán así que precaución a circular aquí en la calzada Cerro Hueco ya llevan dos días hoy en el tercero ojalá yo ahí termine están allí todavía algunos cuadros pendientes allí que hicieron de norte a sur está totalmente tapado el carril solamente queda uno habilitado de sur a norte así que por momentos aquí se pone terrible el tráfico en la calzada y obviamente también de todo ahí en el libramiento sur en este crucero donde empieza el boulevard Andrés Sierra Rojas también ahí donde están trabajando bueno porque ahorita que pues estaba tomando su postul es ahí en el libramiento norte allí en el crucero de Patria Nueva justo a conocida Hacienda de Poniente a Oriente allí está tapado obviamente supuestamente van a trabajar hoy está tapado el carril derecho y un poquito más adelante no hay personal trabajando no hay nada pero hay tres o cuatro de esos transitambos que llaman de esos que ponen cuando hay operativa del colímetro no hay ningún policía no hay nadie sin embargo está tapado también el carril de la derecha desconozco quién o por qué colocó esos artefactos pero lo cierto es que también está tapado más aquí al oriente así que precaución articular por allí es mi reporte por el momento queridos amigos vuelvo con ustedes al estudio muchas gracias Avisaín buen día buenos días el reporte mi compañero Avisaín alegría del día de hoy miércoles vamos a otra información Chiapas avanza en mejoramiento de producción genética y ganadera dice el gobernador Manuel Velasco Cueño bueno continuando con más información al respecto Carlos César sobre este desfile hay que recordarle también a la gente de que pues obviamente anteriormente se había conmemorado a actividades deportivas y militares para no conmemorar una tragedia que a pesar de que fue algo revolucionario pues no se puede celebrar la muerte de cientos y miles de personas en aquel entonces en 1920 pero por esa razón pues ahora ya muchas escuelas se dedican a hacer estas actividades deportivas que ya se conocen pero bueno pasando a otros datos también el presupuesto 2014 abonará el desarrollo de Chiapas luego de dar a conocer por parte del gobierno federal el nuevo paquete presupuestal para el ejercicio 2014 el diputado presidente de la mesa directiva del congreso del estado Neftalí Armando del Toro aseguró que los recursos anunciados para educación y salud reforzarán la calidad de vida de los chiapanecos en entrevista con el legislador del PRI afirmó que la gestión del gobernador Manuel Velasco también redundará en un mayor presupuesto para Chiapas del Toro Guzmán considera que de cara al proceso de aprobación del presupuesto de ingresos e ingresos del ejercicio fiscal 2014 será el ejecutivo de Chiapas quien emitirá la mejor propuesta partiendo de las principales necesidades en los rubros que se requiera de inversión el representante legal de la 65 legislatura del congreso señaló que hasta el momento Chiapas ha logrado mantener un equilibrio económico pese a las dificultades presupuestales que encontró la presente administración finalmente sostuvo que la coordinación entre el gobierno federal y estatal redundará en mayores ventajas para el desarrollo de la entidad pues incluso se trata de un tema de justicia social para Chiapas porque se mantiene con grandes rezagos para TVO Noticias en el momento de cuarto poder Rolando Domínguez pues ahora sí Chiapas avanza en mejoramiento de producción ganadera dice el gobernador Manuel Velasco Cuello la ganadería rubro al cual se ha invertido más de 52 millones de pesos para el mejoramiento genético bovino aseguró el gobernador Manuel Velasco Cuello explicó que las políticas impulsadas durante su gobierno son producto de los recorridos realizados a través de las 15 regiones de la entidad para conocer a fondo las problemáticas reales a las que se enfrentan los ganaderos chapanecos siendo algunas de las demandas las de apoyos y asesorías técnicas especializadas para mejorar la calidad genética del ato ganadero en la entidad en respuesta a estas peticiones se puso en marcha el programa estatal de mejoramiento genético que a la fecha ha beneficiado más de 3.200 productores ganaderos con entrega de semovientes de alta calidad y capacitación para su cuidado y reproducción dijo el titular del ejecutivo además se realizó la transferencia de tecnología a grupos ganaderos que a la fecha ha beneficiado a más de 1.600 productores pecuarios reunidos en 87 grupos en toda la entidad las acciones en el mejoramiento de la actividad ganadera en Chiapas han sido contundentes y a menos de un año han dado resultados en beneficio de los productores dice el mandatario Chiapas para el fin de semana se espera que entre el frío el frente frío número 14 que traerá bajas temperaturas como lo fue el número 12 así que lo invito a conocer los detalles del clima desde el servicio meteorológico nacional señores y señores el servicio meteorológico nacional informe usted sobre la presencia mire del frente frente estacionario número 13 este sistema se localiza justamente en el noreste de la república mexicana y en el norte del litoral del golfo de méxico la masa de aire frío completamente se desplaza hacia el atlántico hacia el oriente de la unión americana y que solo escurre un poco de aire frío hacia el noreste de nuestro territorio el sistema el sistema va perdiendo intensidad poco a poco habrá alguna precipitación ligera amodada incluso en Tamaulipas ligera en Nuevo León y Coahuila y bueno pues esa es la condición de este frente que es ya un frente débil un frente estacionario en tanto que el arribo de humedad que viene desde el pacífico llega al sur al centro incluso al sureste de la república mexicana con precipitaciones de fuertes a muy fuertes del mar caribe a la península de Yucatán con precipitaciones fuertes y mire le quiero destacar que esperaremos si precipitaciones en lo que es el centro del sur el sureste de la península de Yucatán e incluso en algunos puntos muy dispersos del occidente de Nayarit y el estado de Jalisco con precipitaciones de aligeras a ocasionalmente moderadas en tanto que las temperaturas las observa usted estamos esperando que sus valores de temperatura continúen elevándose poco a poco poco a poco después del paso de los sistemas de aire frío tendremos temperaturas que pueden llegar hasta los 32 grados en el norte del litoral del pacífico en un cielo despejado y muy soleado en la parte media de despejado medio nublado alguna precipitación ya les decía ligera moderada en Jalisco en Nayarit en el resto con poca posibilidad pero Michoacán Michoacán que va a recibir una poca de humedad mayor que Jalisco bueno esperaremos algunas precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes y las temperaturas también que están oscilando entre los 31 a los 33 grados en el pacífico en el pacífico sur el cielo el cielo de medio nublado a nublado precipitaciones de fuertes a muy fuertes temperaturas en el puerto de Acapulco de 29 a 31 grados tal vez a 32 al igual que en el resto de lo que es Bahías de Huatulco en Tapachula de hasta 34 grados la temperatura máxima en la península de Yucatán medio nublado a nublado lluvia lluvia fuerte en la península yucateca las temperaturas están llegando hasta los 33 34 grados de temperatura máxima en buena parte de esta zona peninsular y en Chetumal en la capital del estado de Quintana Roo temperaturas que pueden alcanzar los 33 34 grados en el litoral del Golfo de México se sigue recuperando la temperatura habrá unas precipitaciones importantes en lo que es la parte media del estado de Veracruz lluvias de fuertes a muy fuertes moderadas en Tamaulipas y serán también moderadas en el estado de Tabasco con temperaturas de 31 a 33 grados los estados del norte con mañanas muy frías en los estados del norte que oscilan entre los 2 a los 5 grados de temperatura mínima las temperaturas máximas se van recuperando poco, poco a poco y serán valores que lleguen a las escalas de templado a cálido quiero decir temperaturas que pueden alcanzar a los 25 a los 27 grados hay unas precipitaciones ligeras muy dispersas que ya les mencionaba en lo que era Coahuila, Nuevo León algunas moderadas en San Luis Potosí en el centro también templado a cálido el ambiente el cielo medio nublado buena parte del día por la tarde se incrementa esa nubosidad hacia los estados del centro con precipitaciones que pueden llegar a ser muy fuertes en el estado de México fuertes incluso en el estado de Hidalgo fuertes en la ciudad de México y también en lo que es el estado de Puebla esperaremos algunas fuertes al igual que en el estado de Morelos en la capital del territorio o sea usted para este miércoles miércoles, jueves y viernes el cielo medio nublado a nublado precipitaciones temperaturas de 21 a 23 la máxima y la mínima de 12 el miércoles 12 el jueves y 11 el próximo viernes esa es la condición que tenemos para usted desde el servicio meteorológico nacional no sé si porque era de madrugada ayer el partido de la selección mexicana pero hubo una pequeña equivocación ahí en la televisora de la Jusco al decir que el Morelia jugaba el viernes bueno en el torneo regular jugó los viernes y estoy checando la prensa nacional y dice que no va a ser el sábado así que pasa la selección al mundial empieza ya la liguilla en México el próximo sábado en tres días más el Toluca juega a las 5 de la tarde esperando la visita del Cruz Azul el sábado a las 5 de la tarde el Morelia juega a las 7 de la noche el mismo sábado recibiendo al León los Tigres le hacen los honores el domingo 24 a las 5 de la tarde a la América se cambia el partido no va a ser sábado a ser domingo también el Querétaro el mismo domingo a las 8 de la noche recibe al Santo esos son al Santo de Torreón esos son los partidos de Iracique los jugadores de la América los jugadores del León del Pachuca que andaban en la selección y Santos también que estaban con la selección del Piojo pues se reportan ya con sus respectivos equipos para jugar sábado y domingo lo que es la liguilla vamos a aportar y contraportar el periódico cuarto poder del miércoles 20 de noviembre del 2013 accidentes dice dos aeronaves se desploman es la fotografía principal piden mejora al precio de garantía del maíz maicero de la región de Menustiano Carranza se manifestaron en el Entronque cartero en demanda de revisión el ramo 33 se etiquetan a Chiapas 35 mil millones de pesos se deberá ejercer en proyectos relacionados con educación salud combate a la pobreza asistencia social entre otros hidroeléctrica dice divide aprobación de Chicoacén 2 y detalles confirmaron la realización de una asamblea regional donde la Comisión Federal de Electricidad habría obtenido su autorización mayoritaria para construir la nueva presa sin embargo un grupo disidente llevará el caso al tribunal aglario ¿sabe usted por qué? porque dicen que hace 30 años que se construyó la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres de Chicoacén pues no les pagaron les quedaron a deber y 30 años después supuestamente pretenden cobrar eso me suena más ya a cuestiones políticas que buscando la intención de sacar algo extra en esta pues en este proyecto que tiene la Comisión Federal de Electricidad porque Chiapas tiene muy buenos caudales muy buenos ríos mucha agua para construir la presa Chicoacén 2 así que hay pues división en el municipio en la población del municipio de Chicoacén los que quieren y los que no quieren una nueva presa continúa inundada lamentablemente la carretera de las Rosas Teopisca deben utilizar una vía alterna para proseguir su recorrido la carretera mire usted pavimentada desde que pasaron las lluvias no ha sido arreglada y continúa cerrada a la circulación en la contraportada como ya decíamos nos vamos al Mundial Brasil 2014 es una mala eliminatoria la escuadra nacional consiguió su pase al Mundial Brasil 2014 de la mano de Oribe Peralta del Santos de Torreón el marcador global fue 9 goles a 3 después de haber ganado en el de vuelta a México 4 a 2 y en el primer partido 5 a 1 en la coita Tusa en la carretera traidero frustra robo millonario aunque recibió un balazo al oponerse al atraco logró huir de los zampones y llegar a salvo al retén de la pochota donde fue auxiliado por la policía y violentan a migrantes allá en Comitán la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado encabezó ayer un operativo que permitió la detención de los implicados en el plagio y violación de dos centroamericanas en la región fronteriza y en la sección de opinión hoy están mi compañero Elio Enrique Estobal de San Cristóbal de las Casas su servidor Carlos César Núñez Martínez mi compañero Alejandro Moguel Serrano Rafael Victorio Ruiz desde Tapachula Chiapas y también de San Cristóbal de las Casas Monseñor Felipe Arismán de Esquivel el Obispo de la Dioses San Cristóbal esto es la portada contraportada de hoy del periódico Cuarto Poder y sobre el robo que tenemos en contraportada lo ideal ante este tipo de situaciones es no oponerse sin embargo ante la situación hay quienes se arriesgan y arriesgando su vida defienden lo que transporta y la carga viene asegurada cualquier tipo de carga es obligación que vaya asegurada en su transportación porque pues prácticamente precisamente por los robos o por cualquier daño que pueda sufrir algún accidente algún daño por el movimiento del vehículo ese tipo de vehículos pesados la carga viene asegurada por cierto hay nuevo delegado de la PGR se llama Jaime García Belio viene del centro de la república a hacerse cargo de la delegación de la PGR en Chiapas pues ahí están todos estos y más detalles los puede conocer adquiriendo la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos también los puede conocer a través de nuestra página de internet www.cuartopoder.mx donde encontrará puntualmente toda la información de las diferentes secciones y también la opinión de los columnistas a través de nuestras redes sociales en twitter nos encuentra como arroba cuartopoder.mx lo mismo a través de facebook y en nuestro canal de youtube cuartopoder.mx están disponibles los bloques informativos la síntesis de noticias al momento también y les recuerdo que alrededor de las 2 de la tarde está lista la repetición por si se perdió la emisión en vivo que es a las 9 de la mañana con esto llegamos al final de la información Carlos muchas gracias a ti gracias sobre todo a usted que nos vea y nos escucha buenos días que tenga un excelente miércoles esto es noticia al momento que nos vea y nos vemos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video